Multiservice Limitada. Somos un centro de arriendo de equipos y maquinarias con personal altamente capacitado y un servicio técnico con vasta experiencia en el rubro. La más rápida y oportuna entrega en terreno con charla técnica y sin costo de traslado. Tenemos amplia línea de maquinarias y equipos con las mejores y más famosas marcas del mercado. Visite nuestro local, Juanvalido 152, Chillán, y nuestra página web, www.multiservice.cl Gracias por ver el video.